hola marco pues mi nombre es roco en primer lugar pues darte las gracias por adquirir el el producto que estaba ofertando por ebay y bueno nada como suelo hacer normalmente para cuando voy a cuando vendo algún aparato pues es probarlo y hacer un pequeño vídeo aunque sea así improvisado de del funcionamiento para que todo vaya correcto y para también tenerle tener digamos un una referencia no por si acaso pues ocurre algo y tal pues aquí pues aquí tenemos el aparato pero correctamente el display como debe ser no pues aquí por los botones vamos adelante vamos atrás lo tengo conectado vía midi por con este controlador que está aquí y lo tengo también conectado en la primera aquí en la salida mono a este amplificador cutere de guitarra básicamente para para que escuches el sonido pues este es el módulo el sonido vale pues aquí vamos cambiando pues aquí tenemos este piano muy bonito pues nada pianos eléctricos aquí otra cosa pues nada era simplemente para que veas el funcionamiento tenemos pues la marimba voy a quitar las acústicas pues nada pues también tenemos bajos bueno ya tú conoces no sé si lo conoces tenemos muy bonito el patch de chorus de chorus perdón pues los super espectaculares los strings bueno pues ahora creo que son combinaciones de cosas el saxo volumen se controla de aquí brass las flautas 3 4 4 5 4 7 9 8 9 10 13 15 15 Pues nada, era simplemente para que veas un poco el funcionamiento, en principio no soy persona de ponerme a editar y tal, sino utilizar lo que viene aquí, y pues por lo menos esto es el, cada vez que toco, son los mensajes MIDI que recibe del controlador, lo tengo pues básicamente puesto en la entrada MIDI porque el controlador hace la salida, y pues aquí está el piano, ¿vale? Voy a proceder a embalarlo, y pues eso, el Roland U-810